Este domingo, todas y todos a votar, no se puede quedar ni un voto de izquierdas y haber chale en casa, es importantísimo que vayamos todas y todos a votar, y como no, votar Euskal Herria Bildu. ¿Por qué? Uno, porque somos de fiar, decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. En segundo lugar, porque vamos a seguir siendo el altavoz de las gentes de este país de Euskal Herria en Madrid, y en tercer lugar, una razón muy simple, que el Trifachito no quiere ni vernos en Madrid, ¿qué otra razón para estar allí y votar a Euskal Herria Bildu? Boscatu Euskal Herria Bildu, eman bosca Euskal Herria Bilduri.